Y los colme con su bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y lo que Dios ha unido, no lo separó. Amén. 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 Yo, Nancy, te recibo a ti Néstor como mi esposa y me entrego a ti como tu esposa. Y prometo permanecerte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, para amarte y respetarte durante todos los días de mi vida. I love you and you're beautiful Now that the wait is over Love has finally showed her my way Marry me Today and every day Marry me If I ever get the nerve to say hello in this cafe Say you will Say you will Promise me you'll always be Happy by my side I promise to Sing to you When all the music dies Mmmmmmmmmmmmmm